claro claro y es que para más o menos estamos hablando de los noventas ya cuando cuando me estás comentando esto entre los ochentas y noventas correcto el noventa yo nací en el noventa y dos 30 años este entonces me tocó toda la parte de los noventas noventa y cuatro noventa y seis ya que tenía un poquito más de conciencia que fue el primer boom de triple a porque tenía poquito que que haya salido no digo triple a y yo la misma edad entonces este fue la parte de triple a un muy buen momento del del consejo transmisiones por televisión entonces me tocó una buena época claro claro y es que yo creo que esa esa arraigo que tenía en ese momento la lucha libre pues era bastante porque tienes mucha razón en el que para ese año pues empezaba triple a y empezó con carteleras súper fuertes luchadores grandes de renombre ya leyendas consolidados y prácticamente pues si se veía digámoslo una amenaza al consejo mundial de lucha libre porque pues el consejo pues siempre va a ser la primera empresa no pero en este caso pues a ti te te llama mucho la atención esta situación pero aquí vamos a un poco a retroceder el tiempo bueno vamos a adelantarlo un poco más porque ahí ya me comentas que a partir de la carrera de estudiando la comunicación empiezas tú a tomar las fotografías has expuesto has tenido alguna exposición de fotografías en algún momento dado sí ya pude montar dos exposiciones las dos aquí en en toluca no en metepec una fue en una plaza que llamó plaza las américas nos invitaron para un evento del día del padre pude exponer como parte de entre segunda y tercera este presenté a mi trabajo y también a poquito de que fue esa exposición tuvimos otra en el centro internacional de convenciones del estado de méxico llevamos en esa ocasión representando a la comisión de de box y lucha del estado de méxico y también pudimos ahí exponer las fotos entonces son las las dos ocasiones en las que las que hemos expuesto y digo pues fue prácticamente una exposición con 90 por ciento de de mi trabajo no el otro 10 por ciento fue de de mi compa mauricio que está conmigo ahí en entre segunda y tercera pero pues si es una ya gran parte de de mi trabajo en la exposición claro y en qué momento tú empiezas ya a tomarle foto a los luchadores yo empiezo todavía de que vi foto en la licenciatura tardé un poquito porque en ese en ese momento cuando yo estoy estudiando la licenciatura se pone muy de moda como ciertos colectivos basados en el wherever tomorrow crew en no me revientes este en irreverente ve entonces hice un proyecto más o menos similar que se llamaba metamorfosis y me enfoqué primero a los conciertos a los eventos culturales a tomar fotografías es ya llevo ahorita nueve años tomando fotografías de lucha libre ya fue hace nueve años nueve diez años se me va se me va el dato fue una función aquí en tenango del valle vino vinieron elementos locales y esa vez me llevé mi cámara todavía estaba días de comprarme ya mi cámara chida todavía tenía una cámara sencillita y tomé fotos en esa función tomé unas fotitos nada de estar en el ring ni nada se fue de lejitos no con mi cámara fue la primera vez después eso fue como ir aficionado y de cama con mi cámara en esa función contacta un luchador que se llamaba astro rey júnior y por ese por esa época digo hay más o menos la gente que sepa va a dar con el año se acababa de lesionar su hermano astro de plata júnior acaba de lesionarse estaba a punto de entrar a triple a y yo le pregunté en esa función a astro que era como el luchador conocido no que iba y oye cómo está tu hermano y se sorprendió porque pues tenango como que no es nada relevante está feo no que yo lo diga pero este como que pues no no le prestan importancia entonces se sorprendió cuando le dije oye qué onda con tu hermano cómo está dijo ah está muy bien qué onda cómo saben no pues es que yo soy aficionado no y me gusta y ya vio que tenía la cámara y me dijo a tomas fotos y si se mira vamos a tener una función en el agustín millán este en un mes algo así era para que vayas y tomes fotos yo de perfecto voy yo ya en ese en ese lapso de un mes me compré mi cámara y ya pude tomar mis primeras fotos en ring o sea fue a aventarme a ring y aparte en el agustín millán que si hay gente que lo conoce ahí hacían antes las funciones de televisión de triple a y es un gimnasio enorme esa vez no estaba lleno pero es un gimnasio enorme muy bonito yo creo que es de mis lugares favoritos para tomar fotos ahorita no hacen funciones ahí pero me gusta mucho y ahí fue como los dos primeros eventos en los que pude tomar fotos de luchas al mes de ese pude tomar fotos en una función de tele de triple a entonces como que todo se fue dando muy rápido en ese momento no me quiero equivocar pero corrígeme tú astro rey es el luchador el bueno el que es el que se lesionó fue un luchador que se lastimó la espalda baja no al momento de hacer un tipo stoner ajá ese fue astro de plata astro de plata tenía también programada gira de japón y que se iba a ir a triple a no también si acaba de participar en él quien pinta para la corona y no me acuerdo si ganó que en unos primeros lugares y estaba a punto de entrar a triple a en esa lucha estuvo contra terremoto negro que fue que que se lesiona que si fue algo como que no teníamos el término viral pero que se viralizó en ese momento porque fue algo muy fuerte o sea es un vídeo muy muy fuerte está feo no lo busquen no no lo busquen chavos es más ni lo voy a poner esto esto es un recordatorio para mí para la edición no lo pongas si yo lo vi yo vi el vídeo y y si si es alarmante y más por por la historia no yo sabía que él tenía una gira en japón y que iba a entrar a triple a y que tenía muchos proyectos y cuando llega esa lesión así como que nos dolía a todo mundo los que vimos el vídeo pero bueno lastimosamente así así empieza a ti prácticamente a ti te tocó estar en esa época donde cibernético ya estaba bueno todavía seguían triple a creo que las lonas de triple a todavía eran azules no sé si todavía tenían lo de a los lados o ese perdón lo de las pinturas a los lados ahí así el patrocinio no no me acuerdo si era ahí sí 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 y acababan de llegar los perros sí estaban los perros del mal no me acuerdo si cibernético incluso estaba como perro del mal estaba el hijo del fantasma apenas iba saliendo penta este fénix también estaba el mesías estaba blue demon estaba el zorro estaba bueno el roster en ese momento y en esa posición que me tocó o sea todavía te tocó muy esa época de triple a donde todavía estaba como que llamando muchísimo más la atención sí estaba estaba fuerte justo por eso porque estaba saliendo el consejo que fue cuando llegó el hijo del fantasma y hoy estaba ya penta no que ya estaba como sonando todavía no era el cero miedo pero era penta no ya 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 era estaba como haciendo ruido como de acra y o sea este chavo si la está pegando no fénix era campeón de crash ya en ese momento me acuerdo que en la foto está levantando los campeonatos una que le tomé y viene el de crash y de crash ya tiene 11 años hoy está cumpliendo 11 años entonces yo creo que fue de los primeros campeones que que tuvo o sea ya ya tiene un ratillo eso sí 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 incluso todavía te tocó ver cuando cuando salió el primer octagón júnior o sea fíjense nada más a jorge le tocó ver el nacimiento de octagón júnior cuando él era calisto sí nos tocó no era era samurái del sol samurái del sol nos tocó esa parte después nos tocó con flamita también nos tocó si yo a mí me tocó esa esas funciones me parece que no iba tal como prensa pero me tocó la parte de de ver al primer octagón después nos toca ver la presentación de flamita que justamente fue aquí en en toluca o sea me tocaron las dos imagínate nada más nada más dense una idea amigos de no de tanto así como de de todo lo que ya le tocó a jorge sino la experiencia que ya tiene es es lo que a lo que quiero llegar a jorge le tocó ver esas etapas quizás a los aficionados más jóvenes que ven el programa pues ya no las llegaron a conocer porque no las vieron no las vivieron las pueden ver en en videos pero no es lo mismo ver o rememorar que vivir en ese momento todas esas transiciones y en ese momento en en youtube el digamos que los canales que tenían más dominio era más lucha y vídeos oxigenados porque hablaban específicamente de lucha libre sí sí me tocó esa transición sí me tocó esa transición de la televisión de tercera caída más lucha que es como algo que marca mucho porque es la el cambio de televisión a youtube a mí me toca ahí estar en medio yo con entre segunda y tercera ya vamos para ocho años también o sea estamos a la par de esas páginas no después viene la pandemia y nos afecta mucho porque nosotros somos de aquí de toluca pero sí justamente estaba r de rudo estaba estrellas del ring estaba más lucha estábamos nosotros entre segunda y tercera y leo no es que lo diga yo no sea si si llegamos a hacer mucho ruido estaba ya había creadores de contenido como vídeos oxigenados no que se dedicaba a esta parte de hacer blogs y hacer los tops y hacer como esta parte que ahorita ya es muy común no claro y a ti dentro de esta transición mencionas que ahí fue cuando empieza entre segunda y tercera cómo inicia este proyecto ah pues inicia con mi carnal con el mao yo ya yo tomaba fotos las fotos de lucha que yo tomaba esta que te decía de triple a las de astro para una página que se llama dtm y antes de eso incluso antes de tomar fotografías yo ya llevaba como cinco años en páginas de facebook había una que se llamaba yo soy consejo mundial había una que se llamaba porque este la lucha libre es mi vida algo así no me acuerdo ahorita del nombre yo escribía ahí o sea ya tenía un ratito yo digo las personas que sean de mi edad se van a acordar yo escribía en un foro que se llamaba el foro satánico manson yo estaba muy morrito pero escribía ahí ahí y o y o Gracias por ver el video.